Música 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 Siento. Este bus no responde. Activo plan de emergencia. Ayuda. No te escuchan. Todo y dos y su pasión. Siento. Siento. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Cinco. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. 1.005, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 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 1.00 1.001, 2.003, 1.004, 1.005, 1.001, 2.003, 1.004, 1.005, 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 1.00 D3 D4 D5 D1 D3 D3 D4 D5 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 D6 D6 Gracias.